Y cuéntame, Bardo, ahí donde estás pareciera que es de día o de noche. No alcanzo a ver, Bardo. ¿No alcanzas a ver, dices? No. ¿Significa entonces que está como de noche? Sí. Bien. ¿Revisa si está frío o revisa si está tibio, fresco? Y cuéntame. Está fresco. Está fresco, bien. Ahora trata de sentir tus pies y dime si están pisando una superficie blanda, suave, dura, arenosa. Sin ver, solo siente. Y cuéntame. Dura, una superficie dura. Bien. Lo estás haciendo muy bien. Ahora trata de percibirse ahí donde estás, ahí viento. Sí, poco. Bien. Tus pies están descalzos o no? Descalzos. Dicen que los pies nos dan mucha información. Revisa qué información te dan los pies. Esos que están ahí sobre esa superficie dura. Bien. 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 Puedes revisar si son pies de campo, si son pies de ciudad, si son pies de un niño o de un adulto, de una mujer o de un hombre, el color de la piel, si están cuidados o descuidados. Toda esa información la puedes recibir. Revisa las características de esos pies y platícame. Bien. 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 Ahora ve subiendo poco a poco por las piernas y dime si traes puesto algo ahí. Sin ver. Sin ver. Siente. Seguramente tu mente inconsciente querrá analizar la información. Recuerda, la hacemos a un lado y permites que siga llegando esa información. Estoy tratando de ubicar en qué lugar estás ahí. ¿Qué hay en ese lugar que nos pueda ayudar para saber en dónde estás? ¿Cómo es? No alcanzo a ver, veo todo oscuro. Esa oscuridad se mueve. ¿Tiene tonos grises o diferentes colores? Grises. Bien. Percibe nuevamente. Percibe nuevamente si persiste la temperatura fresca o ya cambió. Sí, pues. Bien. Ahora siente si tú estás parado en esa superficie dura o estás flotando. Bien. Estoy parado. Estoy parado. Bien. ¿Y la superficie donde estás parado cómo se siente? Caliente. Caliente. Bien. ¿Estás descalza ahí? Sí. Ok. ¿Y si mueves un poquito los pies sientes si está liso o rugoso? No. No alcanzo a percibir. Lo siente. Muy bien. Ahora siente si es una... Si es un espacio cerrado o si es un espacio abierto. Así como se siente lo caliente ahí, puedes percibir lo demás. Siento que es abierto. Es abierto. Bien. ¿Qué tan abierto? Como... Usa el aire libre. Ok. Bien. Lo estás haciendo muy bien. Justamente así es como la mente empieza a entrar despacio, poco a poco. Y empieza a buscar el origen de la psoriasis, del miedo, de las enfermedades. Así es como lo hace. Fluye. Así como fluye el agua fresca de una montaña desde arriba y empieza a bordear los cerros, los árboles, las rocas. Y encuentra el cauce en el río. Así tu mente. Va viajando sin nada que le impida viajar, poco a poco, a través del tiempo. Y encuentra el origen que nos interesa hoy. Ahora si el universo nos permite, encuentra el origen de la psoriasis. Venga. Venga. Ve muy profundo. Y no necesitas concentrarte. Tu mente inconsciente te lleva. Ella sabe a dónde ir. voy a contar del 1 al 3 veamos que recuerdo trae a tu mente 1 algún recuerdo 2 3 lo primero que vi cuando mi mamá me pegó ¿cuántos años tienes ahí? unos 6 tengo 6 años, mi mamá me está pegando ¿y qué has hecho? ¿de qué te culpa? se me cayó de los brazos a mi hermanita se me cayó de los brazos mi hermanita ahora yo voy a contar del 1 al 3 y permites que mamá se exprese a través a través de tu mente quiero hablar con ella voy a contar del 1 al 3 y cambias quiero hablar con doña Juana 2 3 cambia doña Juanita ¿y por qué le pega al niño si fue un accidente? porque es muy torpe y se me cayó ¿pero qué niño de 6 años sabe cargar a una bebé? no había más a quien cargar a la niña pero eso no tiene que ver nada con que sea torpe o no sea torpe esto es un accidente tiene sus brazos muy chiquitos ¿cómo va a andar cargando un bebé? si hasta a usted se le anda cayendo que no se le cae un niño tan chiquito creo que esta vez le exagero doña Juanita si no se que si se le pasó la mano ¿verdad que si? si bueno pues entonces hable con el niño y pídale disculpas dale un abrazo pobrecita ¿qué es eso? no Bardo ¿quieres perdonar a mamá? si es que se asustó mucho y no supo qué hacer si ahora doña Juanita hablé con el niño perdóname hijo fue una reacción ahora más te pedí le quieres dar un abrazo a mamá ¿verdad? si entonces abrázale y dile todo lo que la amas te ayudo a que la abraces abraza a tu mamita y dile todo lo que la quieres te quiero mucho mamá te amo y dile que perdona sus errores y un poquito más perdono tus errores todos tus errores todos los errores te perdono mamá te perdono mamá revisa si hay algo que cambie en tu mente o en tu corazón cuando nosotros perdonamos normalmente Bardo hay cambios y se notan mucho revisa qué qué cambia ahí más tranquilo hay algunas personas que sienten como que se quitan un peso de encima revisa si también sientes eso tú todos somos diferentes revisa tú qué sientes cuando has perdonado a mamá los errores ya no siento culpa no siento culpa bien entonces permite que esa culpa se vaya porque lo único que hace es detener el avance y el crecimiento de Bardo para eso es lo único que sirve la culpa o sea para nada cierto sí bien y ahora que has perdonado a mamá entregale a su niña es su niña tú solamente eres el hermanito nada más y los hermanitos cometen errores porque no son papás si los papás se equivocan que no se equivocan los hermanitos sí entonces entregale a su bebé y dile te dan este cargo este es tuyo te dan este cargo este es tuyo yo soy su hermanito y dime qué cambia ahí Bardo me libero ¿se siente bien? sí dime en qué parte de tu cuerpo experimentas esa liberación en el pecho ¿tiene alguna forma la liberación algún color? rojo ¿es color rojo? ¿tiene alguna textura? como bueno es líquido ¿como líquido? como sangre rojo muy bien cuando me pegó se manchó mi camisa blanca de sangre ¿cómo? sí ¿me repites nuevamente? cuando me pegó en la cara me lastimó la nariz y me salió mucha sangre eran las siete y media ocho de la mañana cuando iba a la escuela en la primaria y se manchó mi camisa de sangre ¿perdonas a mamá por haber reaccionado de esa manera? sí bien ahora entonces ¿qué estás sintiendo? esa liberación ahí en tu pecho en tu corazón ya más tranquila con esa tranquilidad vámonos a otro momento a donde tu mente te lleve y está bien voy a contar del uno al tres y vas a otro momento ninguno específico donde tu mente vaya ahí está bien uno otro momento dos ve muy profundo tres ya estás ahí lo primero que llegue eso es lo que debe ser platícame ¿qué está sucediendo? ¿qué recuerdo ha llegado? intento de abuso sexual ¿ahí dónde estás y con quién? con Federico ¿y cuántos años tienes? como ocho tengo ocho años estoy con Federico ¿y qué está sucediendo? en el cerro me dejó mi papá solo ¿qué hace? porque para que yo no caminara me esperé ahí para que mientras él iba a darle agua a las vacas y llegó este muchacho ¿y qué hace Federico? salió de ahí del monte ¿sale del monte? sí quería que me bajara los pantalones me dice bájate los pantalones sí y que lo tocara me dice que lo toque y Federico ¿cuántos años tiene? ya como no sé unos dieciocho dieciocho años ¿cómo se está sintiendo ese niño de ocho años ahí? con mucho miedo mucho miedo me pide que no le diga nada que no le diga nada papá normalmente eso sucede ¿verdad? las personas se quedan calladas cuando quieren abusar de ellos no dicen nada por eso hay tanto maldiente y tanta persona que abusa de niños porque no hablan ahora yo voy a contar de uno al cinco y permites que Federico se exprese a través de tu mente tú quédate ahí y yo quiero hablar con él uno dos tres ya estás ahí Federico ¿y qué se supone que estás haciendo con el niño? ¿cómo que te toque? pues ¿qué es eso? si tiene tantas ganas de tocarse pues toquese solo ¿por qué no sabes que eso está prohibido? ¿sabes que eso es cárcel? sí ¿y entonces ¿cómo te atreves? ¿tan mal está usted de la cabeza Federico? no sé porque una cosa es ser adolescente calenturiento y otra cosa es abusar y eso que está usted haciendo es abuso así se llama en mi pueblo así le dicen y en su pueblo seguro que también ¿o no? no soy yo ¿eh? ¿así le dicen o de otra manera? no sé ¿cómo que no sabía? claro que usted sabe usted sabe que un niño de ocho años no se le debe andar tocando ¿cómo no va a saber eso? hasta el más ignorante lo sabe ¿o no? sí bueno pues entonces reconozca que está haciendo mal ahora lo menos que puedes hacer es hincarte y pedirle perdón a Bardito lo menos pero primero en que sé ok ya Bardito yo estoy ahí contigo atrás de ti yo te yo te acompaño ahora vamos a ver que te pida perdón este mira nada más ay no sabía bonita cosa ahora pídale perdón al niño perdón al niño no me voy a hacer y tú quieres perdonar a este sí baboso sí pero antes le podemos dar un sape si quieres que se vaya no le quieres dar un sape antes sape si le dice cuando les dan un coco en la cabeza bien fuerte para que les duele no le quieres dar un sape aunque sea no es la pena no tienes razón entonces ya lo perdonamos ándale pues se vaya ahora si vayas a usted de aquí no se atreva a regresar nunca ahora bardo así como estás de grande de fuerte de adulto con casi 40 años de edad así de fuerte ese hombre vencedor ese hombre que se ha hecho en el camino ese hombre que se ha esforzado ese hombre que ha cambiado tantas cosas en su vida así de fuerte como estás vamos por ese pequeño niño tú y yo ve por ese pequeñito llega donde está él y dile que nunca más estará solo pero háblale en náhuatl porque él te entiende mejor así siempre le hablo en español bien entonces habla en español ven ven hijo estarás conmigo siempre nadie te da daño ya yo te cuido siempre estarás conmigo todo el tiempo ya no tengas miedo ahora estás conmigo yo soy mi fuerte eso ya no le tengo miedo a nada ven dile que nunca más pasará hambre que nadie más lo maltratará nunca más pasarás hambre mi hijo ni te van a maltratar ni te van a humillar no ya no lo permitiré porque soy mi fuerte porque ya estoy más preparado para todos para enfrentarme con los malos yo te cuidaré siempre y dime lo estás convenciendo si te cree si si eso tienes que sonar contundente fuerte ya me abrazo bien dile mira que bonito te está creyendo porque tú el grande el adulto se encarga yo me encargo ya llegué ya me encargo ya llegué para hacerme cargo de ti ándale mira que bonito te está creyendo bardo si eso muy bien hecho ahora somos fuertes claro todo es fuerte a mi lado ¿y cómo le ves la carita? feliz sonríe está feliz eso mira que buen trabajo ahora abrázalo con todo tu amor y con ese amor tan bonito que estás sintiendo cubre tus brazos completos cubre tu cuerpo completo siente como ese amor y esa energía te sana te protege te cura y a bardo chiquito conviértelo en luz y guárdalo en tu corazón si no 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 ¿Lo has guardado ya en tu corazón? Sí Bien Excelente Ahora ya que está Bardo guardado en tu corazón Ahora vamos donde está papá Tú y yo juntos O tú solito como prefieras Y hazle saber Que te vas a llevar a mí Que no está bien la maltratada que le pones Y eso no es educación Eso se llama maltrato Ahora habla con él Papá me voy a llevar a Bardo Porque él no quiere estar aquí contigo Te tiene mucho miedo Te tenía porque ya no se está conmigo Ya no va a estar solo Ya lo cuida No le llevo Revisa qué hace papá Pregunta por qué Y eso no puede ser ¿Y tú le estás explicando? Sí Por el miedo que le tiene Sí Bien Él dice que lo quiere Él dice que lo quiere Sí Mira qué bonito Pero aunque lo quiera De todas maneras Te lo vas a llevar Explícale Sí Porque no quieres Que siga pasando miedo Sí Me lo voy a llevar Papá Porque Ya no quiero Que se enfreguen de aquí Lo maltratas mucho Que tiene miedo también Y me lo llevo Para que esté conmigo siempre Ahora Bardo Le damos una orden A tu mente inconsciente Cada vez que te dirijas A papá O a tu hermano Ese miedo se va Desaparece Le damos una orden A tu mente inconsciente Cada vez Que vayas a ver a papá O a Rogelio Ese miedo desaparece Ya no tiene por qué estar ahí Porque el niño está protegido Y cuidado El miedo se va Nuevamente Le damos la orden A tu mente inconsciente Cada vez que vayas a ver A papá O a Rogelio Ese miedo Se va Desaparece Ya no tienes razón De estar ahí Ahora repítelo Tú dentro En silencio Para que esas palabras Resuenen en todo Tu cuerpo Con toda su energía O a Un instante Como Duarte Tu De qui Odles Y dime que ¿Qué cambios hay ahora que has hecho eso? Más tranquilidad, paz Bien Ahora vamos a hacer la prueba Vamos a un momento Donde tienes que ver a papá O a Rogelio Ubícate ahí En el pasado, no en el futuro En el pasado Ubícate en alguna visita que les tienes que hacer Y revisa qué está pasando con tu cuerpo y con tus pensamientos Revisa qué cambió Ya no siento miedo Bien Ya no me importa lo que diga Aunque se enoje Ahora le damos nuevamente una orden a tu mente inconsciente Cuando tengas que ver a papá O a Rogelio O a Rogelio Ese miedo desaparece Se va No tiene razón de ser ni de estar ahí Ahora proyecta la siguiente visita Ahora proyecta la siguiente visita Vaya con papá Proyectala aquí en tu pantalla mental Y revisa qué cambio Siente que ya te estás acercando a la casa Que vas manejando en autobús Siente que vas llegando Y revisa qué diferencia encuentras Con más ganas de llegar Con ganas de llegar Mira qué bonito Un bonito cambio, ¿cierto? Sí Cada vez que empiezas a sentir Aquellas antiguas ideas, pensamientos, sensaciones de miedo Lo sustituyes Por este nuevo pensamiento Con más ganas de llegar Con alegría en tu corazón ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo Mira qué bonito Asegúrate nuevamente que ese niño Este tranquilo y seguro ahí En tu corazón Convertido en luz Todas las personas, Bardo Tenemos esa parte vulnerable Todos El que lo niegue es por ignorancia Pero todos tenemos una parte vulnerable Los psicólogos le llamamos niño interior Y algunas personas le llaman de otra manera Por el nombre no importa Los resultados sí Sí Asegúrate de que ese niño esté cuidado y protegido por ti para siempre Y que se exprese libre Y que se exprese libremente Y que se acepte libremente Y que diga lo que es libremente Tiene derecho Tiene derecho Lo merece Se lo ha ganado Hazle saber que se lo ha ganado Que lo sienta Que siente esa honestidad en tus palabras Se lo ganó Lo merece Se expresa libremente Y ahora que está creciendo más Y más ese amor en tu corazón Ahora que te sientes más Y más tranquilo Voy a contar del 1 al 3 Y vamos a otro momento Cualquier momento que escoja tu mente Eso está bien 1 Nos vamos a otro momento Y dime que ha llegado Otro uso sexual ¿Y qué está sucediendo ahí? A cambio de pan Y dinero Bien Volvemos a hacer lo mismo Toma al niño en tus brazos Cobíjalo Acurrúcalo Y explícale Que no había otra opción Explícale que las cosas Estaban difíciles en ese momento Lo puedes hacer en silencio O en voz alta Como tú Te sientas mejor Con esa explicación que estás dando Él se siente tranquilo Sí Revisa si hay algún sentimiento De culpa De vergüenza De coraje Revisa ¿Qué pensamiento Está ahí? Coraje Bien Explícale entonces Ahora como adulto Tú ya le puedes explicar Él como niño No entiende muchas cosas Pero si se las explicas Pero si se las explicas Va a estar tranquilo Sí Revisa si lo estás convenciendo Con tu explicación No es importante No des por hecho Nada No des por hecho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo peor ya pasó. No tienes miedo. Yo te cuido de siempre. Siempre estarás conmigo. Perdónalo. Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Siempre estarás conmigo. Lo peor ya pasó. Te crees, ¿verdad? Sí. ¿Seguro? Excelente. Buen trabajo. Ahora, si el universo lo permite, vayamos a otro momento. Vamos a buscar el origen de la psoriasis. A donde te lleve, ahí está bien. Solo fluye. Como esa agua fresca de la montaña, igual. Uno. Otro momento. Dos. Tres. Ya estás ahí. Y que ha llegado a tu mente. Con mi primo. Con mi primo. Con mi primo. También me ha pegado. ¿La misma situación? No. Con la plancha me quemó el único pantalón que tenía. Ajá. Lo único que tenía me lo quemó. Bien. Ahora, como adulto, como grande, ve. Con ese primo. Y defiende a bardo chiquito. Y mientras tú le estás explicando eso al bardo chiquito, él dice, va a quedar contigo. Para continuar con tu proceso, explícale. Sé convincente con él. Sí. 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 ¿Qué le estás diciendo? Que ya... Que nos vamos a ir. que lo hace por envidia, porque siente celos, porque mi padrino me cuidaba, que era de su papá. Y le dije que no tenga miedo, que no pasa nada. ¿Estaba celoso nada más? Estaba celoso. Muy bien. Estaba muy celoso. Y quería sobresalir él. Por eso hacía eso. ¿Quería llamar la atención? Sí, quería llamar la atención. ¿Lo perdones por eso? Sí, ya está perdonado. Muy bien. No vale la pena golpearlo. ¿Mandé? No vale la pena golpearlo porque vivía en su casa. Claro que no. Era un año menor que yo. ¿Y cómo te sientes ahora que lo has perdonado? Mejor. Lo has liberado. Claro. Lo perdón no quiere decir que estemos de acuerdo, simplemente es liberarse. Ajá. Sí. 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 ¿Y ahora cómo se siente, Bartito? Ya, mejor más tranquilo, con más seguridad. Sí. Lo más ligero, me imagino. Lo más ligero, me imagino. Lo más ligero, sí. Lo más ligero, me imagino. Sí. ¿Y qué está haciendo, Bartito? Ya se va, ya se va conmigo Ya lo agarraste de la mano Voy a contar a tres y vamos a ir a otro momento Donde tu mente interna te lleve Uno Dos Va a ser más profundo Tres Ya estás ahí Dime, ¿qué está pasando? No siento nada Utiliza tus sentidos ¿Se viene alguna imagen? No ¿Algún sentimiento? No 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 de noche parece de día de día ¿Qué está pasando? ¿Y ahí dónde es, Barca? No alcanzo nada Trata de percibir ya sabes cómo funciona Siente percibe de diferente manera revisa si hay algo que se acerca o algo y cuéntame ¿Podemos interrumpir para el dueño? Sí, claro que sí Cuando escuches la palabra profundo y toque tu frente entrarás mucho más profundo de como estás ahora Ahora puedes abrir tus ojos y ir al baño ¿Estás bien? Sí Bueno ¿Este? ¿Esta parte? Bueno Este mensajito es para ti, Eduardo para que te des cuenta que las personas en hipnosis siempre están al pendiente de sus necesidades de lo que les sucede de lo que pasa no es verdad como dice el mito que están extensas de lo que haga el limoterapeuta en todo momento están están atentos a lo que a las necesidades de de ellos mismos a lo que sucede dentro y a lo que sucede afuera ¿De acuerdo? Entonces bueno aquí acabamos de desmentir un dicho o un mito más bien más bien un mito que la gente tiene la mayoría de las personas piensan eso que se van a quedar ahí que les van a hacer algo que no se van a dar cuenta y bueno pues esto es un es un ejemplo de que no es así ¿De acuerdo? Las personas en todo momento pueden estar escuchando el ruido de afuera de la calle el ruido del exterior de la habitación y eso no interrumpe en nada la sesión no interrumpe en nada pueden intervenir varios terapeutas en una sola sesión y el paciente sigue en el mismo hilo en la misma dirección así es de que bueno Bardo estás haciendo un muy buen trabajo creo que has avanzado muchísimo y pues me da mucho gusto que lo estés haciendo así ahorita vamos a esperar a que regreses del baño y que nos sigue vamos a volver a entablar nuevamente la sesión contigo para ver a dónde nos lleva ahora tu mente en consuente ¿no? 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 encuentras en posición cómoda a gusto tranquilo voy a contar del 1 al 3 miras un poco más profundo de cómo estás ahora conectando nuevamente en ese lugar donde te llevó tu mente a ese lugar a ese lugar donde aparentemente es de día conecta nuevamente sintoniza nuevamente uno uno dos dos tres profundo ve muy profundo ve ahí si si el universo lo permite encuentra el origen de esa psoriasis o adonde te lleve ahí está bien como un desierto como un desierto hay un desierto lo ves desde lejos de cerca de lejos de lejos y tú vas caminando ahí o estás parado voy caminando me quieres describir cómo es tu ropa blanca es blanca ¿llevas algo en tus pies? no como como guarache como guarache y un palo en la mano ¿y un qué? como un palo en la mano como un palo en la mano ¿ahí eres joven o viejo? grande grande bien ¿vas solo o con alguien más? solo ¿animales no vas? no ¿no vas ahí? bien y dime ¿hacia dónde te diriges? sin rumbo sin rumbo ¿tienes familia? no dime ¿qué nombre llega a tu mente? ¿cómo te llamas ahí? lo primero que llegue es usted bien Adán ¿cómo? Adán 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 como 65 65 años ¿y llevas suficiente agua? no revisa por qué vas sin rumbo no adelántate un poquito en esa vida Adán solo un poquito y veamos qué sucede o mejor aún atrasa un poco retrocede un poco lentamente y revisa cómo es que llegas a ese desierto sin rumbo ¿Has adelantado o has atrasado? Atrasé un poco Atrasé un poco Pero veo árboles, veo Bosque Árboles, bosque Pero camino mucho Pareciera que también eres viajero de ahí Sí Vienes de otro lado Solo Y solo No veo gente, nada No veo nada ¿Tu salud es buena, Adán? Sí ¿Nunca has tenido hijos? ¿No te has enamorado? No No, tú solo Ahora adelántate un poco Y veamos qué sucede cuando vas ahí en el desierto Delántate un poco más Mucho viento Hay mucho viento Tormenta de arena ¿Tormenta de arena o algo así? Tormenta de arena Bien ¿Tienes donde resguardarte? No Adán, ¿qué año es ahí? Ya estoy viejo Ya estoy viejo ¿Qué año llega a tu mente? Un mil cuatrocientos Un mil cuatrocientos Sí ¿Y cómo cuántos años tienes ahora? No sé Ya estoy viejo Muy viejo Tengo barba Tengo barba No sé qué agua ¿Y dónde estás ahora? Como ya en la orilla ¿En la orilla? Está en la orilla ¿En la orilla de qué? Del desierto Como que ya pasó Del desierto ¿Sigue solo? Sí ¿De qué te alimentas, Adán? Que me queda cerca un bosque Me queda cerca un bosque Muy bien Y de fruta Como un bosque Como un oasis Sí Muy bien ¿Y ahora hacia dónde vas Ya que estás en la orilla Del desierto? Creo que en la orilla Ahí me voy a quedar Sí Y ahí tienes Dónde vivir En el bosque En el bosque ¿Ahí descansas? Sí ¿Eres un viajero? Sí Tengo el pelo blanco Tengo el pelo blanco Vea el momento De tu muerte, Adán Y dime cómo mueres ahí Y dime cómo mueres ahí Creo que de viejo De viejo Dime en qué parte Queda tu cuerpo ¿Dónde está? Sobre las hierbas Sobre las hierbas ¿Mueres de viejo O de enfermedad? No supe qué enfermedad ¿Y es por enfermedad o no? No 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 Ahí en el bosque se quedó mi cuerpo En el bosque se quedó mi cuerpo ¿Te desprendes con facilidad? No ¿Qué te impide separarte con facilidad de ese cuerpo? No lo quiero dejar No lo quiero dejar ¿Qué pasó? Adán, allá en la luz Nunca más vas a estar solo Ese cuerpo no eres tú Ese solamente es un traje Es como un vestido Es como esa ropa blanca Que llevas puesta Tú eres ese espíritu Que acaba de dejar ese cuerpo Y siempre vas a estar acompañado Yo conozco un lugar Le llamamos allá en la luz Ahí siempre vas a estar acompañado Siempre te sentirás Cobijado Amado, protegido, cuidado ¿Quieres ir a la luz, Adán? Sí Bien Ahora voltea hacia arriba Y ve No hay nada que te lo impida Es como un es Es como un tono Le llamamos Siempre Paso Toda la luz 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 Y dime, ¿ya estás en la luz? ¿Ya estás ahí? Ya ¿Y cómo se siente Adán? Mucha luz, mucha luz, mucha iluminación Mucha luz, iluminación, ¿y tú cómo te sientes ahí? Bien, eso Si el universo lo permite, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? No sé, no, no sé, no Viajaba mucho, caminaba mucho ¿Y entonces qué fue lo que fuiste a aprender? ¿Cómo vivir con poco, casi nada? Vivir con poco, casi nada Y desde esa luz, desde esa dimensión donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar? A bardo, ¿qué le quieres decir? Que viva y que aprenda a vivir con poco Adán, ¿le quieres mostrar a bardo si en esa vida es donde se origina la psoriasis? No quieres llevar ese momento Antes hay que pedir autorización a la luz ¿Vale? La luz ¿Han autorizado? Sí, excelente, dime ahora que te muestra Sí, excelente, dime ahora que te muestra ¿Y qué te muestra, Bardo? No alcanzó Creo que no No se origina No se origina ahí, bien De todas maneras se puede pedir autorización para llevarte a donde se haya originado Aunque no sea en esa vida Justo Voy a la ordinaria Te he llevado a otro lugar Sí, hay mucha gente Hay mucha gente ¿Es otra vida? Sí, son negros ¿Son negros? Ajá ¿Y ahí eres hombre o mujer? ¿Puedes ser mujer? ¿Soy mujer? ¿Jóven o vieja? Unos 30 años ¿30 años? ¿Eres de raza negra también? Sí Ajá Y dime, ¿cómo te llamas ahí? ¿Aba? 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 ¿Tienes hijos? ¿Familia? No ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces? Juego con niños Juego con niños Ajá ¿Cantas ahí con ellos? Sí ¿Y quieres cantar en tu idioma? Sí No, solo gritamos y gritamos ¿Quieres repetir lo que están gritando? Estamos felices Estamos felices Estamos felices ¿Y qué les dices a los niños? ¿Qué les dices a los niños? Que jueguen ¿Me puedes hablar en el idioma que utilizas ahí? Ajá ¿Qué les dices? No, no. No, no. No, no. No, no, no. O, no, no. No alcanzo No está bien Aba, adelántate un poco Y busca un evento importante en esa vida Y cuéntame qué está sucediendo ahí Cuido mujeres Cuido mujeres ¿Están enfermas o algo así? No, a la luz Ah, los que dan la luz ¿Eres enfermera o a qué te dedicas, Aba? Sí ¿Por eso juegas también con los niños? Curo gente, así es ¿Y con qué los curas? Con las manos ¿Utilizas algo más que tus manos? Ahora no vamos a hablar Bien, maravilloso Entonces, Aba, yo te quiero pedir un favor bien importante para mi amigo Bardo Por favor, quieres pedir autorización a la luz Para que pueda sanar su psoriasis, sus brazos Para que le des a conocer la emoción El sentimiento que lo generó No, 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 no La han autorizado, ¿verdad? Sí ¿Y qué hace? Ya me estoy diciendo ¿Cómo lo hace? ¿Me quieres explicar para mi aprendizaje? Le está sobando las manos ¿Se está sobando las manos? Ok Y le habla al universo Y le habla al universo Como que hay un poder Hay un poder ¿Qué es lo que se hagan? 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 Gracias por ver el video. ¿Y qué más hace? Ya terminó. Ya terminó. Bien. Excelente, maravilloso. Ahora pregúntale a Abba si tiene algún mensaje para ti. Que eres tú mismo, pero en esta vida, en esta esencia. Que no se meta en problemas. No te metas en problemas. Ajenos. Ajenos. ¿Te dice algo más? Que viva. Que eres feliz. Vive feliz. Mira qué bonito mensaje. ¿Te dice algo más? Que ayudan a la gente. Ajá. Y que le encuentre sabor a la vida en cada momento. Y que le encuentres sabor a la vida en cada momento. Sí. Bien. Con esas palabras tan bonitas que te acaba de dar Abba. Ve donde el niño, ahí dentro. Y habla con él. Y compártelo este mensaje tan bonito que ambos acaban de escuchar. Y dile que desde hoy lo proteges, lo cuidas. Todas esas cosas lindas. Para que regrese bardo diferente, renovado, nuevo. Yo voy a guardar silencio para no interrumpir cuando hayas terminado, Melis. Muchas gracias. Gracias. Y ahora le vamos a decir las palabras liberadoras, Bardo. Sí. Las vamos a grabar en tu mente y en tu corazón. Amorosamente. Amorosamente. Lleno mi mente y mi corazón de pensamientos positivos. Amorosamente. Amorosamente. Lleno mi mente. Lleno mi mente. De pensamientos. De pensamientos. De paz. De paz. Y alegría. Y alegría. Amorosamente me protejo. Amorosamente me protejo. Con pensamientos. Con pensamientos. De paz y alegría. De paz y alegría. Ahora nos vamos a imaginar, Bardo, que tienes un anuncio bien grandote delante de ti. Un anuncio de esos grandotes de la autopista. Ya está. Sí. Ponle luces alrededor y colores bien llamativos. Sí. ¿Cómo se le llama esa luz? Luz. Esa. Ponle led. Asegúrate de que se vea bien bonito porque le vamos a escribir algo ahí adentro. Sí. ¿Te gusta cómo se ve? Sí. Excelente. Ahora prepárate con todas tus herramientas, pintura y brochas, todo lo necesario. ¿Estás listo para lo que le vamos a escribir ahí? Ese anuncio luminoso es para ti. Amorosamente me protejo. Amorosamente me protejo. Dilo con todo tu sentimiento, con todo tu amor. Amorosamente me protejo. Con pensamientos de paz y alegría. Con pensamientos de paz y alegría. Y permite que esas palabras se convierten en energía y bañen todo tu cuerpo, sobre todo tus brazos, donde está la psoriasis. Amorosamente me protejo. Amorosamente me protejo. Con pensamientos de paz y alegría. Con pensamientos de paz y alegría. Amorosamente me protejo con pensamientos de paz y alegría. Y dime, ¿esa energía cómo circula? ¿Qué estás haciendo? Se siente en el cuerpo. ¿Qué se siente? Como que recorre mi sangre. Como que recorre mi sangre. Todo mi sangre. Bien. Ahora en voz, baja en silencio. Repítelo varias veces para que resuene en todo tu cuerpo. Toda esa energía bonita que te envuelva. Amorosamente me protejo. Con pensamientos de paz y alegría. Y lleva esa energía todo a tu piel. Y lleva esa energía todo a tu piel. Mucho mejor, ¿verdad? Sí. Ahora revisa y dime cómo se ve ese anuncio tan bonito. Con luz LED y esos colores tan llamativos. Están brillando de colores. ¿Te gusta cómo se ve? Sí. Ahora pregúntale a Bardo, chiquito, al niño, ¿qué le parece ese anuncio de ustedes? ¿Le gusta? Pues, sí te gusta, ¿verdad? Mucho. Sí, le gusta mucho. Ahora pídele que él repita lo que dice el anuncio. ¿Qué? Repite lo que dice el anuncio. Repite lo que dice el anuncio. Y dime, ¿qué cambia cuando el niño lo repite? Se pone más derecho. Como más erguida. Con la espada erguida, sí. Eso significa entonces que está bien. Sí. Excelente. Asegúrate de que ese anuncio quede bien asegurado, bien bonito. Que no se vaya a caer. Que ningún viento lo tumbe. Que ninguna amenaza lo haga que se vaya de lado. Bien asegurado. Y prepárate entonces porque vamos a regresar. Amorosamente me protejo. Amorosamente me protejo. Con pensamientos. Con pensamientos de paz y alegria. Eso. Muy bien. Ahora créetela. Ahora, créetela. Mucho mejor. Sí. ¿Verdad que sí? Claro. Hecho está, ¿verdad? El pasado, pasado está. Lo peor ya pasó. Sí. Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Ahora puedes ser tú quien eres sin esconderte. Sí. Porque eres un ser maravilloso, único e irrepetible. Nunca va a haber un barbe igual en ningún lado. Sí. Ahora prepárate entonces porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Sí. Yo voy a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dentro de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás muy profundo, muy profundo. Seguirá llegando información. Y ese anuncio luminoso que has puesto ahí en tu mente y en tu corazón, te recordará diariamente, varias veces al día, que amorosamente te proteges con pensamientos de paz y alegría. Lo peor ya pasó. Uno. Estamos regresando. Dos. Dueño de tu mente y de tu cuerpo. Tres. Seguimos regresando. Cuatro. Estamos regresando totalmente en alerta. Dueño de tu mente y de tu cuerpo. Llevamos la atención a tu coronilla, llena de luz. Al chakra que está en la frente, llena de luz. Armoniza. Equilibra todo ahí bien bonito. En la garganta, llena de luz. Ahora se puede expresar libremente. Sin necesidad de estar a la defensiva. Ya no hay de qué defenderse. Porque lo peor ya pasó. Llena de luz. Y la altura de los genitales, bardo, también llena de luz. Y siente como esa energía bonita recorre todo tu cuerpo en perfecta armonía, en bienestar. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Cuatro. Totalmente alerta. Te sientes bien feliz, renovado. Sabiendo que lo peor ya pasó. Cinco. Despierta. ¿Dónde anda usted? ¿Dónde anda usted? ¿Dónde andaba? Bien lejos. Sí. ¿Sí? ¿Cómo te sientes, bardo? Bien. ¿Bien qué? Bien relajado. Bien acostado, bien dormido. Sí, ligero. ¿Sí? Sí. Interesante tu sesión. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Tú pensabas que esto iba a ser así? No tenía ni idea hacia dónde iba yo. O sea, que era filmado. Ok. Bien, quisieras decir la fecha de hoy para que te quede aquí en tu grabación. ¿Perdón? ¿Quieres decir la fecha de hoy para que te quede en tu disco? Hoy 26 de marzo de 2017. Bien. Te quiero preguntar, ¿tú quisieras que compartiéramos tu sesión? Que otras personas lo pudieran ver y aprender. Sí. ¿Les darías alguna recomendación, bardo? Que se den la oportunidad de conocer cosas diferentes y no se pierden mucho que ganar. Ya está. Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Gracias. 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 Gracias.